Yo no soy ni aquí, el barrio que me vio crecer, la esquina que me vio nacer Dame un brea y quítese el ritmo A ver, a ver, a ver Su media hermana, su media hermana, Juana loca la cabeza, Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Marín se deja aquí, por eso yo la besa, como le gusta que trajo a tu media hermana Su media hermana, Juana loca la cabeza, Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Marín su faldita apretan, agotan por el flow, bailando en caramelo encima una mesa de embo Vela como solita, mansita se roba el show, mientras que el DJ le pone un digitito, digitito Gatita agarra lista, comenzó la función, comenzó cacería, cinturita en acción Deja que el ritmo el DJ te suba la presión, y pa' bajar la tensión Date dos, cachate un blog, dale candela, va pa' encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita, tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la caricia, abajo se toca solita, confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto que su peso, albose su cinturita, pa' ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo nos permita, le doy pa'l muro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy más duro, porque duro, pa' me grita, me zorro, me la gorro, por lo me herita Marisa deja si por el cuello la besan, como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana es lo que la cabeza, Juana baila, fuma, besa el nembo, prende a marihuana Marisa deja si por el cuello la besan, como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana es lo que la cabeza, Juana baila, fuma, besa el nembo, prende a marihuana Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Oh 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 Rompete el traje, no haga guaje, baila con lo que te traje, soltura, pa' que mueva la cintura, con letra dura, sin corta y pura, dale mami, que don te asegura, que esta noche está a tu oscura. La noche está pa' un fili, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ, que ponga una del Kangri, una de Janely Wisin, una de Tego Calde, también una de Ibi, la noche está pa' huipi, fumar creepy, mientras te la subo, tú de nubo date un sipi, que ponga una nati de Chinchu y maldita, una loca que ande con la misma note Randy. Así hasta abajo soy yo, lo insuperable, con menos papi, de ese falso machismo, así hasta abajo soy yo, ubícate y reconoce, así hasta abajo soy yo, pa' acá arriba no mire, tú eres insignificante, así hasta abajo soy yo. Sencillo, así hasta abajo soy yo, sencillo papi, es rima y mundial, así hasta abajo soy yo, lo insuperable, quítate del medio, así hasta abajo soy yo. Está aburrido, subete en esta rama, las noche está pa' un fili, jajajaja, wow, remix. You win, 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 win.